buenos 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 mis pinoleros nos dirigimos a otras aventuras más en esta ocasión nos dirigimos hacia el hervidero de san jacinto ubicado aquí por telica ya saben mi pinolero de suscribirse al canal pinolero 505 active la campanita para que le llegue todas las notificaciones y no se pierdan ningún contenido que estaremos publicando por esta plataforma de igual manera pues le invito a que reproduzcan los anuncios para poder llegar a otros lugares porque por medio de estos anuncios si ustedes los miran podemos llegar a otros lugares ya saben de compartirlo con sus amistades con sus amigos y andaremos pues aquí en el hervidero de san jacinto estamos a tres minutos prácticamente a 2.4 kilómetros nuestro destino este es la carretera de mal paisillo hasta telica hacia telicas esta es la carretera de mal paisillo estamos a dos vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar que vamos a trabajar un saludo o Espero que sea de su agrado Esta aventura Bueno, bueno, hemos llegado A la entrada del hervidero de San Jacinto Circuito turístico Bueno, mi gente Hemos llegado pues A nuestro destino El hervidero de San Jacinto Vamos a poner pausa por el momento Creo que aquí uno deja el vehículo Vamos a preguntar primeramente Buenas ¿Aquí uno deja el vehículo? ¿Perdón? ¿Aquí uno deja el vehículo? Sí, ahí lo puedo dar Ahí está el privado de este lugar De este hotel 30 Cordova 30 vale ¿Cuánto vale la entrada? 20 Cordova ¿20? ¿Está bien? ¿Para los nacionales vale 20? Para los nacionales vale 20 Para los nacionales vale 20 Para los extranjeros vale 20 dólares o 70 Cordova ¿Está bien? Ahí está Bueno Entonces hablamos Miren ¿Lo puedo dejar aquí también? ¿Lo puedo dejar aquí también afuera? Sí, también Ahí lo pueden dejar Bueno, gracias Bueno, mi gente Llegamos al hervidero de San Jacinto Esto ya había quedado pendiente Bye Buenas Entonces, mi gente Aquí estamos en los hervideros de San Jacinto Ubicado aquí en el municipio de Telica Habíamos quedado pendiente La vez que vinimos a Telica Pero aquí aprovechamos que venimos a una gira por esta zona Entonces nos escapan por acá Fíjate que no es por nada Pero aquí tiembla bastante Complejo volcánico Telica Rota Santa Clara Hermir de San Jacinto No es por nada Nada por aquí tiembla Viendo, mi gente Aquí estamos entonces En los hervideros de San Jacinto Viene como se ven Esos gases Y con el trueno Se escucha el trueno Y aún estoy temblando Ya me dio un nerviosismo No sé si vieron ese rayo Que cayó ahorita Por ahí Escuchen ya De estos lados está lloviendo Del lado de Chinondega De estos lados De donde fuimos En las series pasadas Del sauce Ustedes escuchan Como Ustedes vieron Como se escucha Como se escucha Como que cuando No sé si han Si ustedes han escuchado Cuando el catamal Está hirviendo Así se escucha Y se siente un vapor La verdad que andar solo Da un poco de miedo De temor Pero Aquí andamos Conociendo un poco No sé cómo Nace Esa 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 Sacate ahí Si está caliente Porque esta es la zona Si ustedes miran Ahí sale gas A veces Mira Está saliendo un buen Como será Cuando llueve Aquí en esta zona Como será Cuando llueve Aquí en esta zona Bueno aquí paso Ahí paso Un cauce natural Esta gente Estará acostumbrada A vivir aquí Aquí Muchos Aquí La verdad que Venía tranquilo Pero cuando llegué ahí Por donde vienen Los perros Sentí como Un temblorcito Y me dio Un poquito El temor Bueno Ya estamos aquí Pues en El aroma El 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 Leedor Que se siente Es azufre No sé Si ustedes Llegan No sé Si ustedes Llegan A A A A escuchar Como se Escucha Como si Estaba Herviendo Una Catamala Que paso Un cauce Natural Del agua Se siente El vapor Cuando viene El viento De esta zona Hasta allá Puedes ir Hasta allá Allá Si Está bien No sé Si quiere ir A ver Se les ve Las partes Blancas Que van a ver Así Uno no se puede Parar En esas partes Blancas Porque Area suave Area suave Y cuando llueve Se siente Más Bueno Ahorita Que ya Si llueve Hoy Todos los Agujeros Que uno No puede Ver En el suelo Se ve Pues más La actividad Ellos En verano Se secan En invierno Es que ellos Permanecen En su actividad Y sentí Que olores Azufre No Y cuando vine Sentí Como un temblorcito Así No sé Ustedes No sé Si ya están Acostumbrados Nunca No Yo no he sentido No he sentido Mira Esos agujeros Que están ahí Cuando les cae El agua Empiezan a herver Este es de barro De aquí O sea Yo lo hago Esto es para poner La candela O la pone De adorno ¿Cómo la vende? Mira Esa nosotros Se las ofrecemos A los turistas Cuando vienen aquí Ya pues Si de la persona Nace Alguna propina Pues se da Y se la lleve ¿Es de barro? Si Y ofrecemos La arcilla Que sale de ahí Esa arcilla Es medicinal Se utiliza Para manchas Espinillas Dolores en los huesos Atritis Hongos Ticazón en la piel Por lo que contiene El azufre Si ven Vimos por este lado Podemos ver Se siente el vapor Cuando Bueno Regresamos En otro video Continuamos Nuestra aventura Aquí en el Enviario de San Jacinto ¿Se siente fresco Esto ahorita? Si Es que ya se seca Esto es lo que voy a hacer Hasta acá 150 metros 150 metros Es por aquí Y es el es el más grande y aquí es donde sacamos la arcilla si quiere llevar de ese barco